¡Suscríbete al canal! No, aquí, aquí Bien, estamos normales Excelente Mira que llega otro Ese es Elis Ya le pegó a alguien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo yo me meto en lugares donde no tengo donde salir No conozco los putos mapas ¡Suscríbete al canal! Excelente Excelente No sé cómo mierda salir de acá Bueno, me voy a curar Ya usé mi... ¿Inquebrantable? No sé si voy para allá o no Me está medio campeando el tipo Ah, ¿Sos vos? Te está campeando Sí, sí, sí Más o menos, más o menos Aguas que viene, aguas que viene Ahora, 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 ahora Ahí está Son los fríos Sí, sí, sí Otro Salí, más salí, más salí Bueno, 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 bueno ¿Sigue? Ah, sí, sí Me sigue, me sigue a mí Me sigue a mí Estamos reparando Reparen, reparen, reparen Reparen, reparen, reparen Arreglen, 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 arreglen Uhhh, casi se largó, eh Voy a intentar ir a salvar Ah, tengo el gancho aquí no más Uhhh Hola, hola Te sigo, te sigo, te sigo No, tampoco confíes mucho Aquí no, aquí, aquí no más Aquí no más, aquí no más Aquí no más, aquí no más Ah, está uno herido Andará por allá Bien, la dien, perfecto Excelente, vente, según yo, aquí hay un motor aquí abajo de éste Ahí era el que arreglaron, upsí Ay, estúpido Upsi, upsí, vente, 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 vente Sigue, vente, sigue, vente, sigue Confía en mí Que no hay ningún puto motor, me lleva la chingada Ahí hay uno herido Aquí, 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 aquí Viene, 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 viene Arriba, arriba Arriba, arriba ¿Lo ves? Sí, lo veo Está dando vueltitas Exactamente arriba Sí, aquí está La acabamos, yo creo, eh Acabamos el motor Ojo, lo dejó tirado Para mí que sabe dónde está No, vio alguien más, vio alguien más Lo hizo la obsesión Ah, bien Ah, subí a... 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 a salvarlo, boludo Subí, subí, yo no sé cómo subir, subí vos Ok, voy, 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 voy Bueno, para terminarlo, boludo, ya lo... lo terminaste sola Ah, upsí, upsí Te estoy diciendo que subas por eso, yo lo terminaba y vos quisieras salvarlo, yo no sé qué subir Ups, yo tampoco, pero me voy a poner a buscar Venga, aquí hay algo Y... Y ya me vio, ya me vio, ya me vio, ya me vio, ya me vio Acá hay uno Mira Tiene ruina este, no sé cómo se llama No sé si estaba hecho, ¿no? No, no, no puedo hacer nada conmigo Yo, mira, no sé, pero... Como que en el piso de abajo ya no hay nada No lo sé ¿Quién está colgado? Yo no Uh, colgamos dos ahí, estamos dos ¿Puedes ir a rescatar a alguien? Voy a intentarlo Sí, yo por aquí no puedo salir, bueno, no sé cómo... Ahhhh... Ahhhh... Se va a aventar por aquí Se bajó al piso de abajo Que alguien venga por mí Yo no sé cómo subir Nos está curando, el otro está arreglando una cosa Yo estoy abajo de ti Arreglando un motor Excelente, yo acabo este y ya nos vamos No, no, el que venía Se está siguiendo al otro Yo acabo este y subo por ti Y ya lo voy a acabar, es que necesito acabarlo Porque si no ya no voy a volver a encontrar el motor Ya voy, ya voy, ya voy De todas formas es el último Tranquilo Ahí está excelente Listo, lo terminé No, que ya me oscure La salida, no sé por dónde Ya me vio, hijo de perra Decía que la salida estaba por acá Pero yo no sé dónde es Lo perdí, lo perdí, lo perdí, lo perdí ¿Alguien abrió una salida? Ay, sí, no sé dónde es Ni yo Acá encontré una me parece A ver, ¿esto es salida? Sí, esto es salida A mí me sigue, a mí me sigue Bueno, no me sigue Pero está como súper sé Me voy a ir, me voy a ir Me voy a ir y te da el tiempo Te doy el tiempo Te doy el tiempo para que Para que Yo ya la abrí Vete, 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 vete ¿Y vos? Ya me fui, ya me fui Acá hay un tote Alguien está por las salidas ¿Es eso vos? Yo ya me fui, yo ya me fui Ah, ok Me dieron 70.000 puntos Sí, ahí voy 70.000, maldita sea Pero déjame salir, estúpido No, no vas a creer lo que me está pasando ¿Qué? ¡Ay, idiota! ¡No me dejas salir! ¿Quién? El estúpido Quería que lo curara Pero no podía No, no salía la opción de curarlo A ver, ¿salimos todos? Sí, salimos todos ¿Quién fue? ¿Quién fue el estúpido? ¿Quién fue? No, 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 no No, no, no No, no, no Gracias.